Con su permiso, presidente, y a todos los que nos escuchan aquí, los presentes, por instrucciones del presidente, vamos a informar sobre el proceso de elección a secretaria o secretario general del sindicato petrolero, si nos ayudan con la presentación. Como hemos comentado en anteriores ocasiones, a partir de la reforma laboral que se publicó el primero de mayo de 2019, todas las organizaciones sindicales están obligadas a realizar elecciones para elegir a sus directivas, a sus dirigentes y representantes sindicales a través del voto personal libre, directo y secreto. Por primera vez, las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana van a elegir a su secretaria o secretario general conforme a esta nueva legislación. Atendiendo la sugerencia del presidente y con el fin de garantizar elecciones pacíficas que cumplan precisamente con estos principios democráticos, el pasado 28 de octubre, el comité ejecutivo y los diferentes representantes de las secciones sindicales acordaron que el método de elección a secretaria o secretario general sería mediante el voto electrónico. Algunos datos relevantes respecto a la elección, primero que como se informó, se realizará a través de una plataforma de voto electrónico que fue desarrollada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que se va a poner a disposición del sindicato. El padrón de votantes se estima en 89 mil trabajadoras y trabajadores que tendrán derecho a voto.